Esta es la joyería de Margot Martínez, una matemática que usa sus destrezas no solo en lo abstracto, sino que también genera productos concretos y bellos. Margot Martínez trabaja para la Universidad Nacional en este momento, es matemática y tiene una afición por su área. A ver, contanos un poquito Margot, ¿qué significa la matemática para vos? La matemática para mí representa igual que la música, igual que el arte, un conjunto ordenado de partes que disfruto muchísimo, que combinan perfectamente, que me han enseñado cierto tipo de razonamiento, que quisiera que de alguna manera todas las otras personas pudieran verla como la veo yo, no con ese pánico que genera, sino como un arma, una herramienta que podemos utilizar para interpretar el mundo que nos rodea. La matemática es, para mí, la forma en que modelamos tantas cosas que ocurren en la naturaleza, los huracanes, como un ejemplo, o tantos otros que ahora no se me ocurren. Cuando uno empieza a estudiar matemática, uno piensa que la matemática surge solamente del pensamiento humano. Y no es así. Al final o después de varios cursos se va dando cuenta que la matemática realmente modela todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las figuras geométricas o las funciones exponenciales, todo, todo después lo vas encontrando aplicado, aplicado en cosas cotidianas como los descuentos en las tiendas, como las estimaciones de cuántas personas caben en un cuarto, en una zona, y en tantas otras cosas. Podríamos hablar de que la matemática es un lenguaje, pero además es una forma de ver el mundo. La matemática, claro que es un lenguaje, tiene sus símbolos, tiene sus conexiones, y de alguna manera uno piensa que puede comunicarse usando la matemática con otros seres humanos. Y ojalá que en algún momento sea de esa forma, ¿verdad? Que no sea como en este momento, porque te das cuenta de muchas personas que están deseando entrar a carreras, que incluyen cursos de matemática y eso los detiene. Ojalá que pudiera ser más bien el contrario, ¿verdad? Que la matemática sea la puerta, que los deje pasar y los deje crecer y los deje convertirse en esos profesionales que quieren ser. Margot, muchísimas gracias. Para servirte, para servirle.